Dato, como este es un objeto, acuérdate que este objeto es de tipo plato, por tanto plato, si te vas a plato, ¿qué tiene? Tiene la ID, la descripción y el precio, entonces está perfecto, está muy bien, vamos a multiplicar este valor y vamos a sacar de este objeto que está en la clase de detalle, el precio, ¿sí? Entonces yo digo, ¿cómo hago? Sería, tis.precio, o podés poner precio directamente, lo mismo, precio igual, va, precio más que, no, por sería, ¿no? Precio por la cantidad siempre y vamos a elegir tis.el otro atributo que es el atributo plato como es un objeto, podés poner punto y seguís obteniendo, fíjate, tal get, los get y digo get, conseguime qué, el precio de ese plato de esta forma estaríamos multiplicando tanto el precio, que es de la clase de detalle, con el precio va, no sería precio acá, no, sería cantidad, ¿por qué puse cantidad? sería, ahí está, perfecto, cantidad y este sería el precio del plato, ¿sí? disculpen ahí, sería cantidad, ¿sí? cantidad porque acuérdate que aquí tenés cantidad, ¿dónde está arriba? cantidad y vamos a multiplicar por el precio del plato ahí está, pero yo digo, bueno, estoy poniendo esto, ¿pero dónde lo vamos a guardar? lo voy a asignar, ¿hacia dónde? acuérdate que tenemos un atributo aquí, subtotal entonces yo digo, bueno, a ese atributo lo voy a asignar, voy a poner tis punto a ese atributo subtotal apuntando a ese atributo digo, que se calcule esto y ese resultado se guarde en subtotal y que no haga nada más, por eso dice voy que ejecute esto nada más, no quiero que me muestre un cartelito ni nada, sino que lo calcule y le dé un valor a ese atributo vamos a probar a ver cómo funciona fíjate qué detalle cuánto tiene el subtotal cero, ¿cuánto tendría que tener? por ejemplo el primero, ya que lo tenemos aquí sería dos por el precio del producto el plato fíjate cuánto vale, 200 dos por 200, 400 tendría que tener acá vamos a probar y ahí está, tendría que aparecer ahí está, está ejecutando bien, pero ¿qué pasó? ¿por qué no me muestra nada? acá dice terminado ¿por qué? porque no está mostrando nada lo que vamos a hacer es un siso de d1 punto a tu string y vamos a hacer un siso de d2 ahí está guardamos, control S, ejecutamos ahí está fíjate que el detalle primero tiene un subtotal de cuánto? de cero ¿por qué tiene cero? si ya lo hice aquí al método calcular subtotal ¿por qué se hace eso? porque nunca lo llamaste nunca llamaste el subtotal de este tipo de clase en ningún momento ningún objeto activó este método por tanto yo digo ¿por qué? ¿qué pasará entonces? digo bueno, para mí sería en esta parte ¿no? cuando vos creas el objeto en la parte de constructor abrimos la declaración fíjate que solamente asigna valores ¿qué tal si aquí llamamos al método que hemos creado en esta misma clase que está acá abajito a calcular subtotal ¿qué tal si lo llamamos? aquí cada método puede llamar al otro método para que lo ayude no hay ningún problema si está dentro de la misma clase también no hay ningún problema ahora en este caso el constructor también puede recurrir a ese método entonces vamos a poner podemos poner tis porque está en esta clase y vamos a llamar el método que es calcular creo que lo habíamos puesto calcular subtotal y ahí aparece listo, perfecto entonces cuando llame a este constructor que dé los valores y que ejecute ese método vamos a probar si esto soluciona el problema y ahí está 400 mira, tiene que pagar ese detalle y el otro 3000 ¿por qué? porque son 10 productos y cada vean cada napolitana te sale 300 bien, perfecto pero si te das cuenta en la parte de pedido no hay prácticamente nada 0, 0 bien, nos faltaría completar esa parte y decimos ¿cómo hago? vamos a la parte de pedido nos enfoquemos en pedido entonces bien acá en pedido tendría que haber un método que calcule el total pero ¿cómo calculo? ¿de dónde calculo? del cliente no, no puedo sacar el cuanto del total tampoco porque esta es la variable que tengo que llenar pero acuérdate como es una relación de uno a muchos esta de muchos pasa a la de pedidos pero como una lista una lista de detalles entonces pedido va a tener una lista de detalles ah, entonces puede ser ahí dio ¿sí? entonces aquí es como que tendríamos una lista de detalles ¿sí? en la parte de pedidos vamos a la parte de pedidos y vamos a crear esa bidireccionalidad ¿sí? que desde pedido yo puedo obtener los detalles digamos vamos a crear un atributo private que sería una lista list ¿de qué tipo? detalle porque almacena detalle de tipo objeto detalle o sea almacena varios detalles ¿cómo se va a llamar? detalles lo vamos a poner bien hasta ahí lo tenemos list fíjate que te aparece en rojo vamos a poner rojo control espacio elegí java y útil interfaz java y útil y acá te aparece java y útil bien perfecto para listas entonces acá tengo detalles que es prácticamente esto acá puede haber una lista de detalles ahora decimos pero ¿cómo hago para conseguir los detalles aquí? aquí va una lista de detalles asociada a este pedido ¿sí? ¿cómo hago yo para asignarle estos detalles? porque aquí en ningún momento ningún método le da los detalles que tiene ese pedido por tanto vamos a simular eso nosotros ¿sí? entonces cada pedido tendría que recibir esa lista de detalles ¿sí? entonces yo digo bueno lo que podemos hacer es lo siguiente bien para hacer esto chicos bien lo que vamos a hacer es esto primero vamos a pedido aquí creamos este atributo ¿no? que representa una lista de detalles a esto lo que vamos a hacerle es los setterigeter vamos a crear aquí en el último setterigeter los setterigeter para esa lista vamos a apretar al setterigeter generar setterigeter seleccionamos y fíjense aquí este setterigeter getter y setter ¿qué recibe como parámetro? una lista de detalles una lista de objetos detalles ¿cómo se llama? detalles ¿qué devuelve? devuelve un list con detalles el get el set recibe y ahora te das cuenta prácticamente que los métodos van a recibir objetos pueden recibir listas con objetos pueden devolver listas con objetos y pueden devolver también objetos bien se te va ampliando un poquito más la parte de tipos digamos lo que pueden devolver la capacidad son más dinámicos todavía ¿por qué? porque si devolves un objeto devolves todos esos datos que tiene un objeto que tiene un cliente ID nombre ¿sí? nos devolves un solo dato devolves unos muchos datos en un solo objeto ¿sí? también se puede y esto es lo que se usa mucho ¿sí? más adelante lo van a ver que pueden devolver lista pueden devolver un cliente ¿sí? bien generamos el setil getter perfecto nos vamos a ir a la parte de main y decimos che está bien pero yo tengo el pedido ya cree el detalle ¿cómo hago para asignarle los detalles a pedido si los detalles fueron creados después que el pedido? entonces digo bueno vamos a borrar esto un ratito lo que vamos a hacer es aplicar un poco de lógica ¿sí? lo primero vamos a crearnos unos cuantos vamos a crearnos unos cuantos detalles más digamos para que tengamos más en la lista ¿sí? este que tenga el pedido este tenga el plato uno pero el pedido sea el pedido uno y esto se va a llamar detalle tres estos dos tienen asociado al pedido uno bien estos dos detalles ahora yo digo bueno lo voy a almacenar una lista creo una lista un list control espacio elegimos de java útil y acá ¿de qué? de detalles de objeto de tipo detalle pongo el nombre de la clase detalle bien perfecto ¿cómo se va a llamar aquí? le vamos a poner lista lista de detalles ¿sí? porque aquí estoy creando una lista aquí ¿no? no estoy en nada que ve todavía impedido ¿y qué voy a almacenar aquí? primero lo vamos a instanciar la lista new array list control espacio y ahí seleccionamos la primera ahí está se crea una lista de detalles dice list usamos interfaz y acá array list la clase array list fíjense que para usar listas se ha hecho un import java útil estaba en java útil array list y tanto list bien listo tengo una lista de detalles ¿y qué hago con esta lista? dicen todos lista vamos a decir a esa lista de detalles vamos a hacer los métodos de lista add add ¿y qué agrego aquí? me pide un detalle un objeto detalle yo le puedo pasar un objeto que tengo aquí de uno y lo mismo vamos a hacer para todos vamos a copiar y vamos a copiar cuántos detalles tenemos tres vamos a hacer esto tres veces pero con detalles diferentes objetos diferentes la lista de detalles almacena cuántos objetos uno dos tres objetos de detalle lo he guardado en una lista nada más estamos simulando como si fuera una base de datos entonces esto estaría en la base de datos los tres estarían guardados en una base de datos ahora decimos che pero yo quiero los detalles del pedido uno nada más si del pedido con id uno por tanto tendrías que buscar dentro de esta lista de detalles cuál de estos detalles tiene al pedido uno con el id uno vamos a hacer una comparación y vamos a recorrer vamos a hacer un for vamos tenemos el for simple y tenemos for each en nuestro caso podríamos usar tranquilamente el for each si el for each sería de la lista de detalles cada uno es un detalle un objeto de este tipo y aquí le vamos a dar un nombre de le vamos a poner a cada objeto por cada vuelta de vale un objeto de la lista y a la siguiente vuelta vale el siguiente objeto de la lista y así hasta que termine de recorrer dicha lista ahora lo que vamos a hacer es hacer un id vamos a preguntar un poco de lógica vamos a abrir y cerrar el id ahí está perfecto listo bien ahora vamos a preguntar si ese detalle punto get y a quien accedemos la cantidad la id el pedido al plato que al pedido acuérdense que esta d representa a un detalle de esta lista que hemos creado no sé cuál uno de estos dos uno de estos tres si acuérdense que esto va recorriendo secuencialmente seguro es de d1 a la primera vuelta de 2 d2 a la segunda vuelta de 3 a la tercera vuelta bien entonces de ese conseguimos el pedido pero como hasta aquí ya sería un pedido fíjate seguimos poniendo punto como get pedido fíjate get pedido que es get pedido en detalle y vamos lo busquemos por aquí y donde está get pedido te devuelve todo un objeto por tanto hasta aquí es un objeto ya pedido si hasta aquí solo es un objeto detalle punto si yo digo un get pedido fíjate que te devuelvo pedido entonces aquí tendrías ya un pedido el pedido de ese detalle pero si seguís más adentro punto get y vas a conseguir el id de quién entero de quién del pedido entonces aquí estamos obteniendo el id de ese pedido asociado a ese detalle y esto lo vamos a comparar si es igual a quién y elegamos cualquier pedido no sé yo elijo el pedido 1 ustedes elijan el pedido 2 no sé a este objeto pedido 1 es un ejemplo pedido 1 el objeto punto pero también lo voy a comparar porque si vos dejas ahí estarías comparando un entero con un objeto no la idea es que se comparen igual por eso te sale error ahí pones punto get por id de este pedido también conseguilo el id de esta forma estaríamos comparando tanto el id de este objeto que he seleccionado con cada id de cada pedido de cada detalle si son iguales prácticamente es que ese pedido ese detalle todo ese detalle forma parte del pedido 1 bien entonces lo que podemos hacer es crearnos una nueva lista aquí antes vamos a instanciar vamos a crear un list de qué de detalles detalles si que va a ser lista lista como le podemos poner lista nueva lista nueva la vamos a poner new array list control espacio completamos punto y coma listo ya tenemos en esta lista nueva lo que yo hice es crear o sea cuando sean iguales yo lo voy a almacenar donde en lista nueva entonces yo voy a decir lista nueva si lista nueva lo te voy a utilizar y voy a hacer una de D pero una de D ¿de qué? ¿qué le voy a guardar? puedo guardar detalles ¿y quién es el detalle aquí? D entonces guárdame esa D obvio primero se pregunta esto si cumple yo voy a guardar solamente la D todo ese detalle en una lista de esta forma estaríamos haciendo un filtro de prácticamente de todos esos detalles que tienen el pedido igual a este objeto pedido que yo he tomado vos podés tomar pedido 2 no hay ningún problema o otro pedido que tenga pero es para simular estamos simulando con pedido 1 con el primero o sea estoy buscando de la lista de detalles solamente aquel pedido que tenga como ID 1 ¿si? 1 estoy comprando siempre con 1 aquí ¿si? vos podés elegir otro pedido no hay ningún problema y luego lo estoy guardando en una lista que va a servir como filtro y ahí está listo tengo la lista de detalles pero ahora digo bien pero yo quiero calcular el total ¿no? este vamos a la parte aquí el total pero acuérdate para el total el pedido tiene una lista de detalles ¿cómo doy valor a esta lista? ¿cómo le doy esos detalles que yo tengo aquí ya en lista nueva y lo guardo aquí en detalles? una de las formas sería a través del método set que recibe fíjate una lista de detalles y se lo setea a tu lista que tenés aquí adentro de la clase pedido eso sería una forma ¿si? y la otra forma sería mediante el constructor agregar aquí crear otro constructor ¿si? va no sería con el constructor porque a ver si ya este tiene ID cliente ID